hola hola mi nombre es marcela soy diseñadora patrones del punto y este es mi podcast y esta primera vez acá bienvenido te cuento que hablamos de lo que estoy tejiendo de mis tejidos diseños y a veces subo uno que otro tutorial y si es regular gracias por tu apoyo les cuento bueno me mejoré desde el brazo ya lo puedo subir me costó sí como diez días estar funcional igual tengo miedo todavía de que porque me pasó me pasó que me dolía mucho se me pasó así como en cinco días se me pasó y me luego le puse mucha carga de nuevo de tejer de miles de cosas y al día siguiente me empezó a doler de nuevo y era súper invalidante porque no podía manejar no podía hacer varias cosas y pasó que tuvimos un funeral se murió la dana de mi mamá que llevaba 56 años acá en la casa trabajando que la única que yo conozco digamos acá en la casa y fue como súper repentino fue todo muy fue terrible y bueno y fue triste también y bueno y teníamos que hacer cosas trámites y cosas y no podía levantar el brazo entonces fue como un poco complicado pero bueno así es la vida cuando cuando uno a uno le pasa algo pasan todas las otras cosas como que así es la cuestión pasa todo junto bueno yo ya me mejoré el brazo y empecé a tejer nuevamente de manera así como muy muy piola tratando avanzar en algunas cosas que tengo a media así que quiero terminar ya porque me tienen un poco sobrepasada ya es porque no las termino nunca y bueno una terminé el suéter navideño o sea el arbolito de pascua que se los mostré ayer en el instagram me falta poner el botón pero los voy a tejer primero todos porque a todos les voy a poner un botón el mío el botón en el patrón es opcional en el mío yo no le puse botón pero como esto no es para mí se lo va a poner igual porque bueno lo pueden usar sin abrocharlo pero también está la opción de abrocharlo lo hice en talla m porque el mío lo hice en talla y creo que me quedó un poquitín grande en el sentido de que tengo que estarme lo tirando y ahora que me probé este en talla m creo que me queda mucho mejor porque no se cae mucho más o sea creo que será más mi talla que eso y bueno la gente que se lo voy a hacer es más o menos similar así que creo que les voy a hacer la talla m bueno yo tengo un vídeo del hijito fude y lo que pienso de él y un patrón que vale dos dólares así que pueden ir a comprarlo es súper fácil de tejer y yo ocupe para bueno para la él y la m ocupe tres madejas de revés derecho skin que me dan todas las repeticiones menos la mitad de la última porque todas las repeticiones son como de dos de 16 puntos 16 vueltas y te sobra muy poco de la madeja entonces al final hay que hacerle un riff de uno por uno y en la última repetición alcanza a hacer una o sea media repetición digamos ocho vueltas y empezar el riff y te sobra como justo como para poner el botón no se nos sobra casi nada así que para que sepan queda un largo súper razonable con sin ese medio sin esas ocho vueltas así que tampoco como súper dramático estoy así de abrigada porque gente en la serena no sé si fue el sol estamos en invernalia y hace un frío que se mueren que se mueren ya pero es que ya demasiado como una costumbre así que por favor devuélvanos el sol si alguien se lo llevó que lo traiga eso esto es todo el único objeto terminado y de ahí bueno cuando haga la maratón ahí quiero mostrárselo y todo espero terminarlo en diciembre para navidad que estaba tejiendo o ha sido pseudo tejiendo que como les conté estamos haciendo el calde el señor west del del mister y y bueno yo voy en la mitad de las vueltas de la primera club que cree que llevan en la segunda club y voy en la mitad en la mitad se me falta tejer todavía están haciendo en estos colores que es medio es verde este color se llama pasto y el color daft pink que este rosa y me encanta me encantó la combinación creo que se ve súper bien se ve mejor en vivo que en la pantalla como lo estoy viendo ahora no sé y de poquito porque bueno tengo muchas cosas de que tejer por trabajo así que tampoco me estreso que no yo estoy compitiendo con nadie así que no voy a terminar cuando lo voy a terminar el grupo está todo el mundo invitado al grupo que quiera tejer este o alguno de mis diseños al grupo de disco y me habían avisado que tenía el link malo en instagram así que lo había avanzado un poco también en las mantas de mis minis mis sobrinas pero esto muy poco he hecho dos tres dos hexágonos porque quería ver cómo se veía esta lana esta lana me la regaló tejiendo como mona es una revés derecho en papelito no lo traje pero bueno así esta que tiene como como colores que como tal cual se ve y dije esta sería buena para hacer esta cuestión porque se le había visto a una niña en instagram que estaba haciéndolo con una lana degradé en la manta y dije estaría bueno acá son a ver se ve la flor y todo al centro esta es la manta néctar de isolda que el red dije que era algo de la vieja hay o algo así nada que ver se llama néctar bueno algo tenía que ver con las abejas pero se llama néctar de isolda tip y no se vende por separado hasta que entre todos los patrones de la colección y que eso es a fines de a principios de diciembre así que ahí ya la pueden comprar suelta así que les interesa hacerla el patrón es bastante fácil de hacer tiene un chart super fácil de hacer y en un ratito así es el triángulo yo la verdad que lo estoy haciendo así como en la noche un triángulo sin estrés estoy usando esta que es media gorda la manta trae como el gate para todos los grosores como desde fingering a worst creo o chanqui no me acuerdo si chanqui o worsted sí pero no me acuerdo si chanqui y me gustó eso bueno yo no hice yo me fui yo fui como un poco voy a ser voy a ser honesta y la verdad es que no hice gate swatch no hice muestra de tensión pero bueno porque es una manta entonces dije ya con él esta cuestión voy a probar lo hice lo estoy yo tengo y que he hecho más o menos suelto entonces esta es esta lana es gruesa para los palillos que estoy usando que creo que son son dos y medio no dos y medio son dos y medio y eso no lo doble yo son doblados siempre doblen los palillos pero estos bueno están un poco doblados pero no tanto como como otros que tengo que están pero destruidos bueno este lo estoy haciendo así porque quería que fuera como densa pero no tiesa digamos y si lo hacía con un palillo muy grande digamos con un palillo 3 me quedaba muy gualala no quería que la manta fuera tan gualala en fin así que está y voy a elegir este color para una y otro color para otra y si es que encuentro otra madeja de este color porque no sé cuánta madeja necesitaré por eso quiero ocuparla entera calcular cuántos cuántos hexágonos hago y y y cuánta 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 la nada necesito tiene todo como súper que suelta súper matea los patrones son como de muy mateo entonces está como todo bien calculado así que no bueno pero yo quiero ver cuántos hexágonos tengo y ahí voy a cachar cuánta lana más necesito porque ella tiene como varios esquemas de disposición de de los hexágonos los mitad de hexágono los triangulitos para formar el cuadrado así que y según eso voy a ver cuál es la que necesito para las niñas que tienen estas camas de transición y mi hermana me dijo que eran 75 por un metro y medio creo así que que eso entonces estoy romido me puse a tejer cuadrado o sea recto hexágono jajaja bueno hay varios que han sacado frases de hexágono creo que Tinkanit sacó ahora una pero me gustó esta yo de verdad ustedes saben que lo modular no es lo mío pero voy a intentarlo solo por el amor a mis sobrinos y bueno de diseño mío los tengo bastante parados porque estoy así como en un bajón de diseño bajón de diseñador que a veces pasa que la cabeza a uno le funciona a mí por lo menos voy a hablar por mí que es como que te funciona a mil por hora pero tu cuerpo no funciona a mil por hora entonces me da el bajón de no logro nada no se que me arrastro por los pasillos entonces me ha costado como retomar esto como que me bajonee con la cuestión del brazo y otras cosas que han sucedido bueno la cuestión de la muerte de la lina y y como que como que me cansé como que no quiero diseñar todavía no creo tengo muchos plazos que cumplir así que me tengo que poner las pilas y subir el ánimo pero bueno con esto como que estoy así un poco como retomando ok retomando así como el y el mollo tejerí también la falta de sol me tiene un poco como agotada 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 y a esta altura quiero calor seguramente voy a querer calor dos días y con eso con eso tengo para el año pero necesito sol luz porque el día nublado ya me tiene podrida y yo sé que me van a decir está ahí en la serena y esa ciudad vive nublada si vive nublada pero en la tarde se despeja un poco pero últimamente ni siquiera en la tarde se despeja avance un poco en el all sort of flavors que se los voy a mostrar ahora lo tengo ya así avance un poco en este y ya está como listo para la foto ya o sea listo para el para el elástico si se fijan que ya está para el elástico así que quería terminar la repetición de como del cono del color este que me queda que es el color peach y ahí voy a empezar a hacer el elástico no quiero forzar como la mano con este porque la lana es súper gruesa y no es fácil tejer tan grueso hay o sea las cosas de gruesas lo bueno es que uno avanza rápido pero pasa que es pesado el tejido es pesado y es pesado tejerlo entonces hay que estarlo como alternando con el con el con el está súper lindo lo amo lo amo lo amo pero no puede ser que irme a vivir a moruega para usarlo porque está súper grueso igual yo soy friolenta así que me da lo mismo pero o sea es de estos suéteres que podéis usar con una camiseta para que acortabas un día me tinta que no me lo voy a sacar lo sospecho y eso así que en este he avanzado un poco los otros los tengo como bien parados bien parados así que ya tengo que empezar a retomar y qué más les cuento bueno eso en noviembre voy a hacer clases en Vogue Knitting Life que es eh online en el virtual clase o algo así se llama suena en inglés entonces voy a hacer la de stick y la clase de eh colección cápsula que esa está súper entretenida he estado trabajando en esa porque como no podía eh digamos hacer muchas cosas eh la semana que estuve así como full reposo me puse a trabajar en eso tengo mucha info que mostrarle a las alumnas así que estoy como súper entusiasma por esa clase y eh me puse a ver series que no había visto y me encantó Station Eleven la amé la amé y me gustó también estuve viendo Only Murders in the Building del Steve Martin con la Selena Gomez y también me maté la risa me encantó estoy pegada con Mabel así que estoy viendo ya la segunda parte que entretenía así sí y eso he estado viendo y también me puse a ver Big Sky que es de un psicópata de mucha gente psicópata y es muy entretenida también también es una cosa medio humorística porque ya exageradamente todo exageradamente psicópatas pero me entretuve harto me he entretenido viéndola porque ya como que hoy el tipo psicópata que ya te da risa como yo creo que es medio humor negro porque es demasiado exagerado y los tipos son demasiado malos cachai como que hay un poco de broma ahí de escondía y eso pues les recomiendo las tres series ya porque como tenía mucho tiempo para ver series véanlas entretenganse tejan mucho y aprovechen que ustedes pueden tejer sin tener miedo a quedarse sin nombra de nuevo y eso hoy ando trayendo mi chal el puya chilensis que que es uno de los favoritos de aquí de la gente les cuento que tengo kits en Sisterhood Yarns sobre de este este shim así que para que los vayan a sabiar y bueno y el trotero abajo es el de la de la de la bueno que tengan un buen día que tengan harto y nos vemos la próxima de la 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 de la